Yo no sé qué está pasando estos meses, pero las ofertas que han salido en muchas tarjetas de crédito han sido absurdamente buenas. Si eres un entusiasta de las recompensas y los viajes, estas ofertas son tu oportunidad de maximizar el valor de tus gastos diarios. Primero vimos la Sapphire Preferred y la Reserve ofreciendo 75 mil puntos. Esto es común para la Preferred, pero la Reserve tenía años sin tener una oferta elevada. Recientemente, la Inc. Business Preferred, que todavía sigue activa, ofreciendo 120 mil puntos de bono de bienvenida y que es la mejor oferta en la historia de esta tarjeta. También salió una súper buena oferta en la tarjeta IHG One Rewards Premier, que usualmente tiene un bono de 140 mil puntos que pueden rendir bastante en propiedades IHG, pero ahora está ofreciendo por tiempo limitado 5 noches gratis hasta 60 mil puntos cada una. Es decir, el equivalente a 300 mil puntos de bonificación. Esta es también la mejor oferta que se ha visto en la historia de esta tarjeta. Como hemos visto, todas han sido relacionadas a Chase, pero no son las únicas. Y parece que Capital One no se quiso quedar atrás y acaban de lanzar una promoción increíblemente lucrativa para su tarjeta Venture. Y hoy vamos a contarte todo lo que tienes que saber. Si quieres aprovechar la oferta de la Venture o cualquier otra tarjeta que mencionamos, te dejamos nuestros links de afiliado en la casilla de descripción. Muchísimas gracias, como siempre, por usar nuestros links. Esto ayuda muchísimo al canal. Capital One tiene tres tarjetas de crédito personales que generan Capital One Miles. Estos son los puntos flexibles de Capital One, aunque ellos les llamen directamente millas. Estas tarjetas son la Venture One, que no tiene costo anual, la Venture, que tiene un costo de $95 dólares al año, y la Venture X, que tiene un costo de $395 dólares al año. Siempre hemos dicho y mantenemos firmemente que, aunque la Venture y la Venture X tienen una anualidad, son infinitamente mejores opciones que la Venture One. La Venture X la hemos cubierto muchísimo en el canal desde que salió al mercado hace unos tres años. Y, de hecho, acabo de cumplir mi segundo aniversario con esta tarjeta. Como hemos mencionado en otros videos, si somos personas que viajamos o queremos viajar más, esta puede tener mucho más sentido que la Venture, incluso costando $395 dólares al año. Y esto es porque nos da un crédito anual de $300 dólares para viajes a través del portal de viajes de Capital One, haciendo que el costo efectivo sea apenas $95 dólares. Y luego nos da $10,000 millas cada aniversario que renovemos la tarjeta, que, por cierto, me las acaban de acreditar a la cuenta. Esta bonificación te la dan aproximadamente un mes y medio después de haber cobrado la membresía para que lo tengas presente por si tienes la tarjeta y te preocupa que no te hayan dado las millas. Entonces, solo con esos dos beneficios, la tarjeta se paga sola, ya que esas $10,000 millas equivalen a por lo menos $100 dólares en viajes. Y tenemos un beneficio neto de $5 dólares. Nada mal. Luego, tenemos acceso a miles de salas VIP en aeropuertos de todo el mundo, que personalmente nos ha ahorrado cientos de dólares ya que viajamos con frecuencia. Y si hay algo que es caro, es la comida y las bebidas en los aeropuertos. Estos tres beneficios hacen que la tarjeta valga completamente la pena. Pero si viajas una o dos veces al año o simplemente no quieres pagar esos $395 dólares por adelantado para recibir ese mismo equivalente en beneficios, lo cual es completamente entendible, ahí puede tener todo el sentido considerar la Venture, especialmente ahora mismo porque está ofreciendo, además de su bono de bienvenida de 75,000 puntos, que es excelente y de hecho el mismo que el de la Venture X, un bono adicional de $250 dólares en créditos para viajes por un costo de apenas $95 dólares al año. Incluso si tienes la Venture X, puedes considerar también tener la Venture porque no hay una regla que diga que no se pueden tener las dos al mismo tiempo, como es el caso de la Sapphire Preferred y la Sapphire Reserve. En el peor de los casos, podrías hacer un downgrade eventualmente a la Venture One o alguna otra tarjeta sin costo anual. Esta oferta de 75,000 millas se traduce a como mínimo $750 dólares para viajes y $250 dólares en créditos a través del portal de Capital One para un total de al menos $1,000 dólares para viajes. Vamos a desglosarlo para ver cómo podemos usar estas bonificaciones y entender por qué decimos al menos $1,000 dólares para viajes en vez de hasta $1,000 dólares para viajes, como publica el propio Capital One. El crédito de $250 dólares funciona de la misma manera que el crédito de la Venture X. Una vez te aprueban la tarjeta y tienes tus credenciales para ingresar a tu cuenta online, vas a Capital One Travel y vas a ver el crédito disponible para usar en cualquier compra, sea para vuelos, hoteles o alquileres de carros, siempre y cuando reservemos a través de Capital One Travel. Este crédito tiene un año de validez desde que aprueban la tarjeta, a diferencia de las millas que no vencen siempre y cuando la cuenta se mantenga abierta. Recuerda que este portal tiene una garantía de precios, por lo que si encuentras exactamente el mismo vuelo o el mismo hotel a un menor precio en otro lugar, Capital One te hace un reembolso por la diferencia de precio y ese reembolso va como créditos para usar en Capital One Travel. Entonces, el crédito de $250 son $250, ni más ni menos. Si usamos las 75.000 millas a través de este mismo portal, su valor serían $750 para un total de $1.000 para viajes. De hecho, esto se puede combinar. Digamos que tienes unos pasajes de avión que en total suman $600. Puedes aplicar los $250 de crédito y aplicar $35.000 millas, que serían el equivalente a $350, para completar la compra de $600. Esta, en definitiva, es una opción, pero quizás no sea el mejor uso de nuestras millas. Recordemos que las millas de Capital One pueden transferirse a diferentes programas de hoteles y aerolíneas. Entre ellos, para nosotros, los más interesantes son Air Canada Airplane, Air France KLM, British Airways, Avianca, Emirates, Virgin y Windham. Es decir, un montón. Y nos gusta mucho más usar nuestros puntos así, porque podemos obtener un valor superior a un centavo por punto con facilidad. Sobre todo en vuelos internacionales y clase ejecutiva o primera clase, para el caso de las aerolíneas. Por ejemplo, podríamos volar desde San Francisco a Taipei, un vuelo de más de 13 horas, en United, en su cabina United Polaris, que es su clase ejecutiva. Por apenas 75.000 puntos de Air Canada y apenas 78 dólares canadienses, que serían unos 60 dólares estadounidenses. Ambas aerolíneas son parte de la misma alianza y por eso es posible reservar vuelos de una a través de la otra con puntos. Si buscamos este pasaje en la página de United, podemos ver que este mismo pasaje cuesta $3.400. Significa que nuestro bono de bienvenida, en vez de valer $750, nos podría comprar $3.400 y una de las mejores experiencias de vuelo de nuestras vidas. En vez de canjear nuestros puntos a un centavo por punto, en este caso estaríamos obteniendo $4.5 centavos por punto. Una diferencia abismal. Si en efecto este fuese el canje por nuestros puntos, tendríamos un valor de $3.400 por el bono de bienvenida de 75.000 millas, más $250 en efectivo, un total de $3.650 por una tarjeta con una anualidad de apenas $95. Nada despreciable en nuestra opinión. Más bien, extremadamente bueno. Si quisiéramos otro ejemplo, podemos considerar Windham, que pasa muy desapercibido como programa de lealtad, pero puede llegar a ser muy poderoso. Podríamos hospedarnos en The Big Man Tower en Nueva York por $600 dólares la noche, más impuestos, o por $30.000 puntos Windham, obteniendo un valor de más de $2 centavos por punto, el doble que a través del portal de Capital One. Quizás lo que queremos es rendir aún más nuestros puntos y podemos considerar el Hotel Splendor by Windham en Mendoza, Argentina, que tiene un costo de más de $200 dólares la noche, más impuestos, por tan solo $15.000 puntos la noche. Aquí obtendríamos un valor aproximado de $1.34 centavos por punto sin contabilizar los impuestos, quizás no es tan impactante como $4.5, pero esto es un 34% más que canjeando a través del portal. E incluso podemos considerar un buen value yéndonos a un resort todo incluido en la romana República Dominicana, que en promoción se puede encontrar en $410 dólares la noche más impuestos. O podemos reservar por tan solo $30.000 puntos Windham, dándonos un valor de $1.37 centavos en un All Inclusive. Recuerda que para llegar al bono de $75.000 millas es necesario gastar $4.000 dólares en los primeros tres meses con la tarjeta. Y como esta tarjeta genera $2 millas por dólar en todo, al final de los tres meses terminaríamos no con $75.000 millas, sino con $83.000 millas listas para usar. Es súper fácil acumular recompensas con esta tarjeta porque genera $2 millas por dólar en todas las compras sin restricciones. Si queremos esperar a acumular más, es completamente válido. E incluso si tenemos una tarjeta que genere cashback con Capital One, como la Saver One, podemos convertir este cashback a millas, a una tasa 1 a 1 y así maximizar nuestras recompensas. Personalmente, usaríamos el crédito de $250 dólares en transacciones donde sepamos que no vamos a obtener un valor superior a un centavo por punto usando nuestras millas o a donde no podríamos transferirlas directamente. Por ejemplo, para el alquiler de un carro, en hoteles independientes a donde no podemos transferir nuestros puntos o vuelos domésticos que son muy baratos, ya que suele ser mejor pagar en efectivo que con puntos. De hecho, es así como hemos usado el de la Venture X y estamos viendo vuelos dentro de Europa que suelen ser baratos en efectivo y conviene pagarlos con este crédito. Imagina que conseguimos un pasaje que cuesta apenas $90 dólares y nos están cobrando $10,000 millas por el mismo. Estamos obteniendo un valor de 0.9 centavos por punto menos de la base de un centavo por punto, por lo que no es conveniente ni beneficioso usar nuestras millas para este tipo de canje. Conviene o usar el crédito, pagar en efectivo o, en el peor de los casos, usar nuestras millas directamente con Capital One para así obtener un centavo por punto. Pero ahí lo tienen. Esta es posiblemente una de las mejores ofertas que hemos visto en una tarjeta con puntos flexibles con una anualidad tan baja. Además de tener al menos $1,000 dólares para viajes como bono de bienvenida, también obtienes un crédito de hasta $100 dólares cada cuatro años para la aplicación de Global Entry o TSA PreCheck. Si calificas, es un excelente beneficio para justificar aún más la anualidad de $95 dólares. Recuerda que puedes solicitar esta tarjeta a través de nuestro link de afiliado que te dejamos en la casilla de descripción. Ahí vas a poder ver más información sobre la tarjeta y solicitarla directamente si te interesa. Como siempre, muchas gracias por tu apoyo. Si te gustó este video, no te olvides de dejarnos tu like, tu comentario y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Bye!